Pues mi querido Roberto, tu compañía de discos, la CBS, me ha hecho la grata encomienda de entregarte este disco de oro que en el poco tiempo que tiene en el mercado, tu disco, tu último LP de Roberto Carlos 88 ya lleva 50 mil unidades vendidas de este LP y entonces CBS, Columna Internacional, por mi conducto te hace entrega ese disco de oro con el aplauso del público, pues que ha marcado su preferencia por este disco. Con esos dos besos se va a volver medio millón de copias seguramente, y no van a decir que te lo dejé prestado pero pues la forma en que Roberto siempre agradece el cariño del público es cantando y ustedes seguramente ya lo han escuchado a dueto, pero con todo este nuevo material que has traído a México queremos escuchar algo de ello Roberto. Sí, gracias, quiero agradecer a CBS, agradecer a todos por todo el trabajo que ha hecho CBS y todo el cariño que ha tenido siempre conmigo durante estos veinte tantos años de CBS y gracias a ustedes por eso, porque realmente un artista consigue esto por ustedes, con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias a Dios por todo. Me llevo el disco y les dejo a Roberto Caldos para ustedes solitos, ¿eh? Adelante, Roberto. Gracias. 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 Queridos amigos, a Roberto aún hay más. Aquí nuestros amigos de la Universidad Lasalle tienen algo que entregar. aquí. Queremos hacer este reconocimiento a su gran calidad humana y a su brillante categoría artística en todo el mundo. La Universidad Lasalle entrega esto en manos del señor que tanto nos ha dado mediante su canción. Este diploma es de la Universidad, firmada por el señor rector de la Universidad Lasalle y avalada por los alumnos. Espérate porque mira, a ver... Bueno, esta capa la queremos dar de parte de toda la estudiantina con mucho cariño para que la conserves en tu corazón como todos nosotros. ¡No! Lo habían cobijado al recibirlo con la capa y ahora se la lleva a sus recorridos por el mundo como un recuerdo de lo que ha tenido. Y Roberto, pues, no tenemos ya más sorpresas que ofrecerte. Nuestra capacidad de emoción ha sido rebasada, pero es un honor. Yo no sé si aumentaría más sorpresas que las de hoy, las emociones que he vivido aquí, Raúl. Muchas gracias por todo esto. Muchas gracias a los amigos de la Universidad de la Universidad Lasalle. ¿Lasalle? No, Lasalle. Sí, gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor vestir esta capa y recibir este diploma, ¿eh? Digo, ¿no? Y... Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a México por esto. Muchas gracias a todos mis amigos mexicanos. Y... Yo los amo mucho, de verdad. Muchas gracias por toda esta emoción que he vivido aquí en estos momentos y por todas las emociones que siempre he vivido cada vez que vine a México y mismo cada vez que no vine, he sentido esta emoción en Brasil o en cualquier parte que estuve. Ok. Muchas gracias. Gracias. Y México les pide a Roberto Carlos con la canción para un amigo. Gracias, Raúl. ¡Eres hermano del alma, restein de la archuda! ¡En todo Platino y por nada está siempre contigo! Así eres un hombre, aunque es alma de mí, antes de llevar su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Tú eres tu corazón, una casa de puertas abiertas, tú eres el reúl que es naciendo y no la sincera. ¡Vocara, vocara, vocara! ¡Vocara, vocara, vocara! ¡Vocara, vocara, vocara, vocara! ¡Apàre, vocara, 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 vocara! En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a que nos ayuden a encontrar las maneras. Y aquella palabra de fuerza y de tu fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada, con risa y abrazo de chivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto en obras sinceras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!